Gracias por ver el video ¿Verdad? Pero pues muchísimas gracias Buenas tardes a todos Gracias por venir Sí, no tiene nada que ver con el tema de esto Este es un... bueno, diciembre y acción Todos nosotros, y yo creo que desde que la humanidad es humanidad Nos hemos pensado, nos hemos imaginado, hemos tratado de imaginarnos De dónde surgen los procesos mentales Justamente entre ellos la imaginación, los sentimientos, la conciencia La percepción de las cosas tal como viene por los canales sensoriales, etc. Y aunque hay mucho debate acerca de eso Parece ser que todo el mundo está de acuerdo que viene del sistema nervioso central Y en particular específicamente del cerebro Aunque voy a hacer algunas aclaraciones un poco después Pues a mí me gusta mucho esta ilustración porque tenemos una tendencia a categorizar las cosas De chafa a lo supremo que corresponden a los valores sociales, desde luego Aquí en esta ilustración estamos allá pensando Aquí están las cosas involuntarias, las cosas que manejan las vísceras Y el funcionamiento mecánico del cuerpo Aquí están la percepción del exterior, el tacto, el olfato, el oído Aquí está la memoria guardada Y como la culminación de todo esto está el mundo intelectual Y en el bináculo del mundo intelectual está el sentimiento religioso Entonces me dan este tipo de ilustraciones tan anacrónicas Y eso que no son tan antiguas como podría esperar La cuestión está en que si aceptamos desde una perspectiva materialista Que todas estas funciones y todos esos procesos mentales están en la materia Es decir, lentamente una postura materialista Entonces, y en particular están en el sistema nervioso central Pues habría que empezar a dilucidar el funcionamiento del sistema nervioso central Que está compuesto de neuronas No voy a entrar a otro detalle El dibujo de la izquierda es un original de, ¿cómo se llama el español? Romón y Cajal, de Santiago, ¿verdad? Santiago Romón y Cajal Y este es un dibujo que voy a utilizar un poco más adelante Pero, como ustedes pueden imaginar El estudiar a cabalidad del comportamiento de una neurona No revela absolutamente nada de los procesos mentales Aunque aceptemos que el cerebro esté formado por neuronas Y la cuestión se la pueden ustedes imaginar Y es que la razón, la conciencia, la imaginación y todo aquello Son propiedades de un colectivo No de una neurona individual Ustedes pueden traer aquí un premio Nobel Que sea el número uno en todo el mundo de conocimiento de una neurona Y poder explicarnos a cabalidad, a nuestra entera satisfacción Cómo funciona una neurona Y a partir del funcionamiento de una neurona Que le va a resultar imposible a él y a cualquier otra persona El construir cómo a partir del funcionamiento de una neurona Poniendo muchas juntas Voy a tener esos procesos colectivos Porque esas propiedades Que en la terminología de la gente de sistemas complejos Se llaman propiedades emergentes No están presentes en el individuo Son una propiedad colectiva Les quiero recomendar mucho a este equipo Porque este equipo era físico Es físico, ya está muy límite Philip Anders Es premio Nobel de física En materia condensada Es decir, era de la ciencia reductiva Era lo más pequeño de lo pequeño Para explicar las cosas Pero sin embargo Una persona con una gran honestidad intelectual Se dio cuenta que no Que el entender las leyes del comportamiento del micromundo No garantiza el camino de regreso Es en cómo si salieron con leyes de la cuántica Armar el camino de regreso hasta el mundo macro No se puede No se puede porque hay leyes emergentes Que surgen de los conglomerados Y de los colectivos que no están presentes en los individuos Entonces, él, a contraporriente del gremio físico Que al raro el gremio físico es un gremio muy conservador Se aventó en el año 60 un artículo en la revista Science Que se llama More is Different Donde él apoca por hacer el camino de regreso En contra de la ruca reductiva de la ciencia Y tratar de entender los procesos colectivos Entonces, este es un comercial para Philip Van Resson Y seguimos con lo nuestro Además, él nos ha dejado también otro tipo de herencias Él dice en algún momento Esas propiedades emergentes Surgen no de las particularidades de la materia Que conforman los sistemas Sino de los procesos y relaciones Entre los componentes de los sistemas ¿Qué quiere decir eso? Entonces, esto es para simplificar Que la propiedad de cómputo La propiedad de cómputo entendida Como la propiedad que tienen algunos sistemas De llevar a cabo De implementar cualquier algoritmo finito En el sentido de Turing Entonces, da lo mismo Si ustedes construyen una computadora Como hoy en día Con microchips de silicio O que se le hacen con transistores O que se le hacen A los jóvenes ya no les oyen A las televisiones de bulbos A lo mejor en su casa la abuelita Todavía no tenía la bisabuelita Una televisión o un radio de bulbos ¿Qué tienen en común todos estos sistemas? Que son sistemas que pueden conmutar Entre uno o más estados Entonces, la propiedad de cómputo Se puede llevar a cabo En cualquier sistema de agentes O cualquier sistema de componentes Que tenga la propiedad de conmutar Entre uno o más estados Este es el transistor más pequeño Que se ha hecho Se llama una unión de Josephson Estos son los que ya conocemos Y con cualquiera de estos pueden ser computadores De hecho hay computadoras moleculares Hay computadoras de DNA Hay computadoras de mecánicas Hay computadoras hidráulicas Todas pueden llevar a cabo El proceso de cómputo Con mayor velocidad o menor velocidad Esos son detalles Pero la propiedad de cómputo Se puede hacer Es independiente de la base material Es una propiedad emergente De algún sistema material Entonces, la idea Que tuvieron algunos pensadores Hace algunos años Si aquí puedo hacer cómputo Con chips de silicio No podemos tratar de entender Las interacciones de neuronas Y aquí esta foto me gusta Porque es la neurona Aplastada encima de un microchip De silicio Para que veamos más o menos Las escalas Entonces, dado que una neurona Y eso lo vamos a ver con más carna Dentro de un ratito También puede conmutar Entre dos estados Que si no Entonces tratar de entender El proceso Los procesos mentales Como si fueran Un proceso análogo Al cómputo Eso no es completamente cierto Pero nos permite Un marco teórico Para empezar a discutir Les quiero contar una historia Antes de entrar Con los detalles técnicos Este tipo Se hizo famoso Por este accidente que tuvo El tipo era capataz En la construcción De tren En Pensilvania A mitad del siglo XIX En Estados Unidos Y su trabajo era Hacer agujeros En la roca Con una barreta De hierro Y ya que tenía El agujero listo Metían una carga De dinamita Y atacaban Con trapos Y con más tierra La carga de dinamita La hacían explotar Venían recogiendo El terregal Y repetían el proceso Entonces Él no se dio cuenta Que uno de los agujeros Ya tenía la carga De dinamita dentro Y la golpeó Con la barreta Y entonces explotó Toda la dinamita La barreta salió Como un proyectil A gran velocidad Y le perforó El cerebro Le entró por aquí Le salió por acá Entonces imagínense Qué accidente tan terrible Este es un grabado De la época Este Este es una reconstrucción Moderna Del accidente Únicamente para que Tratemos de darnos cuenta De la cantidad De masa cerebral Que sufrió Daño Que fue Víctima No víctima Que fue Dañada por el traumatismo Porque no solamente Es la masa Que directamente Entró en contacto Con la barreta Sino que la barreta Llevaba pedazos de hueso Y llevaba Pedazos de piedra Pedazos de tierra La infección Subsecuente La inflamación cerebral Pero como vimos En la foto anterior El tipo no solamente No se murió No solamente no se murió Sino que Se ganó la vida De ahí en adelante Exhibiéndose en un circo Con su barreta Con su ojo izquierdo Completamente Inútil Porque la barreta Se exigna El nervio óptico Y ¿Por qué viene al cuento Este pulano? Viene al cuento Porque Pasó una cosa Bien chistosa Que todavía Es el centro De los debates De muchos psicólogos Y de muchos psiquiatras Y de muchos Neurocientíficos La cosa está Que después del accidente Este tipo cambió Radicalmente De personalidad Antes del accidente Era un tipo Responsable Trabajador Buen hijo Devoto Iba a misa Comple con sus obligaciones Con la comunidad Y después del accidente Se volvió Parrandero Y jugador Y muy patán De trato muy difícil Y muy majadero Y muy grosero Entonces Les digo que todavía Hoy en día Existe la polémica De si el cambio De personalidad Se debe a cuestiones Estructurales Es decir Es decir A las partes Que seccionó La Que dañó La barreta Son las partes De la buena educación De los buenos trato Y demás O si Más bien Fue El cambio De ser un obrero De la construcción A volverse Un Un artista De circo Lo que hizo Que cambiara Su personalidad Entonces La verdad Debe de quedar Por en algún lugar En medio No creo que Ninguno de los dos Extremos sea Completamente cierto Pero de aquí Viene la La discusión De Si el cerebro Está comportamentalizado O no Si si es verdad Que tenemos Un lugar Para la buena educación Y eso Era la escuela Dominante Durante toda La segunda mitad Del siglo XIX Principios del siglo XX Esa escuela Dominante Tiene un nombre No puedo acordar Si alguien se acuerda Ahorita Ahorita Frenología La frenología Muchas gracias ¿Verdad? Que llegaron A la extrema Esto no es una caricatura Esto es una copia De un libro De texto De la época ¿Verdad? Donde clasifica Todas las regiones Del cerebro Y identifica De manera unívoca Cada región Con algún comportamiento Y es de lo más gracioso Porque no sé Si alcanzan a ver Allá Hasta atrás Pero les leo ¿Verdad? Aquí está el lenguaje Aquí está la gula Aquí está la memoria Aquí está El sentimiento Musical Y así van Pasando todas las cosas ¿Verdad? Por acá atrás Queda La amistad El amor platónico El amor no tan platónico Un poquito más Mundano Cuando se rasquen Aquí atrás Están estimulando El centro Que corresponde A cosas No enzampas Y toda esta escuela Ya está Completamente Desprestigiada Se sabe Que las regiones Del cerebro Tienen un cierto Grado De especialización En cuanto A los manejos De la información De la percepción Y en cuanto Al manejo De todas las tareas Motoras Es decir Si se sabe Que hay Una parte Que se encarga Del procesamiento De la información visual Grosso modo No se sabe Donde están las fronteras Otra parte Que se encarga Del procesamiento De la información Orfativa Y demás Pero lo que no se sabe Absolutamente nada Es donde queda La memoria Ni donde queda El asiento De los procesos mentales De lo que deseamos Hace rato De la imaginación De las ilusiones De la tristeza Del sentido poético Del que ustedes quieran Entonces La La Tratamos mucho De razonar Por analogía Y mucha gente Ha tratado De comparar El funcionamiento Del cerebro Con el de una Con el de una Con el de una Computadora El paralelismo No es bueno Lo vamos a ver Un poco después Pero ayuda A fijar Algunas ideas Ayuda a fijar Algunas ideas Porque Porque Pues no sé Todos estaremos De acuerdo Que nuestro Nuestro cerebro Es una máquina Que tampoco es una máquina Pero es una máquina Más Compleja Que esta Computadora Y sin embargo En los rubros En los que se puede Hacer la comparación Casi siempre Sale perdiendo El cerebro Menos en el de la Eficiencia De consumo Eléctrico Una computadora Gasta 150 watts Esta que está aquí Perdida Gastará De 150 A 200 watts Mientras que el cerebro Funciona con el orden De 1000 watts ¿Sí? Entonces Pero Pero en cuanto a la velocidad Ni duda Cabe Que mientras una computadora Puede hacer Billones de operaciones Arimíticas Por segundo Nosotros Si nos ponemos A multiplicar Números De 5 cifras Por números De 5 cifras Con suerte Terminaremos Una multiplicación En un minuto De ahí salimos Perdiendo de todas Todas Incluso La más modesta Máquina calculadora Es más rápida Que el cerebro En ese rubro Y Sin embargo También en cuanto a la velocidad De la transmisión De la información Perdemos gacho Con la computadora Porque la información En los cables eléctricos De una computadora Esencialmente Viaja a la velocidad De la luz ¿Por qué? Porque es mediante Transporte de electrones Con corriente eléctrica Mientras que En un nervio La información Camina por Mediante una fase Que se llama No una fase Mediante Un mecanismo Que se llama Un frente De polarización Despolarización Y estos frentes De polarización Despolarización Viajan del orden De metros Sobre segundo Nada que ver Muchos órdenes De magnitud Más lento Que el funcionamiento De la transmisión Eléctrica En los cables Pero esta parte Que me interesa Es enfatizar mucho Porque ahora Que hagamos El primer modelo Matemático De funcionamiento Neuronal Va a ser una propiedad Que vamos a Destacar Que si podemos Reproducir Matemáticamente Y es La memoria Les decía Que nadie sabe En que parte Del cerebro Se encuentra La memoria Porque no está En ningún lado Está en todos lados Entonces Hagan ustedes Una diferencia Radical Entre dos tipos Cualitativamente Distintos de memoria Lo que se llama La memoria Localizada Y lo que se llama La memoria Distribuida La memoria Localizada Es la memoria Que existe En un disco duro De una computadora En el disco duro De una computadora Fastidia Ustedes Un sector Físicamente Daña Ustedes Un sector Y entonces Van a perder Un archivo Word Porque todavía Hay gente Que utiliza Word La verdad Van a perder Una canción Un video Y otra cosa Mientras que El cerebro Tiene la llamada Memoria Distribuida De tal manera Que si a una persona Por algún accidente O por alguna enfermedad Se le daña Algún pedazo De cerebro Pierde un pedacito De cerebro No pierde La información Del 17 de septiembre De 2004 Al Al 18 de enero Del 2015 De 2013 ¿Verdad? No Lo que se pierde Es la intensidad De los recuerdos Pero no los recuerdos En sí Es como si A la pantalla De la televisión Le bajaran de brillo Se pierde la intensidad De los recuerdos Pero no se pierde Ningún recuerdo Entonces Se podrán ustedes imaginar Que todos los ingenieros De computación Están Y las grandes compañías Productores De hardware Están tratando De producir Memorias Distribuidas Que como de lugar Porque en esas memorias No perderían información Simplemente Atenuarían Y una vez atenuada Se recupera otra vez Y se le da el brillo El brillo original Entonces Es como si El recuerdo De mi primer día De clases En la facultad De ciencias No lo puedo ubicar Con un puntito aquí Está como pintado En toda la corteza cerebral Está distribuido En todos lados Incluso Salió un artículo Hace como unos 15 días Que parece ser Que no solamente En la corteza cerebral Sino también En los nervios A lo largo De todo el cuerpo Entonces Pudiera ser Que parte de los recuerdos Estuvieran en la Enervadura del hígado O en la Enervadura del intestino O lo que ustedes quieran Entonces Quede clara la diferencia Entre memoria distribuida Y memoria localizada Porque eso lo vamos a utilizar Dentro de algún momento Y ahora sí Vamos a hacer Un modelo matemático Del componente esencial De la materia cerebral Que es la neurona Entonces El modelo matemático ¿Qué es el modelo matemático? Entonces Léanse esto rápido Por favor Sí No lo voy a leer Yo si todos Estáis familiar Bueno El Borges Pues es muy abusado Muy abusado Pese a que no Era matemático Tenía una intuición De una cultura matemática Que a veces Ni muchos matemáticos Profesionales Lo han tenido Entonces Aquí está El secreto De lo que es Un modelo matemático De algún aspecto De la realidad Un modelo matemático De algún aspecto De la realidad Es una representación Imperfecta De ese pedazo De la realidad Y me van a decir Ustedes Pero yo para qué Quiero algo imperfecto Porque quiero Una representación Imperfecta De algún aspecto De la realidad Aquí lo dicen Porque es útil Porque es útil Porque es útil El mapa Que cubre El reino Punto por punto No nos sirve Para lo que es un mapa Un mapa Es algo que debo No es la calle Es una línea El árbol No es un árbol Es un manchón Y la flecha Que indica Dónde está el saguán No existe En el mundo real Entonces El mapa Es un modelo Sumamente imperfecto De la realidad Pero es útil Pero es muy útil Nos ayuda a llegar A donde queremos llegar Mientras que el mapa Que coincide puntualmente Con el reino No nos sirve para nada Ni siquiera lo podemos cargar ¿Estamos? Entonces Para hacer un modelo Matemático De la neurona Tenemos que hacer Necesariamente Simplificaciones Entonces Contrasten Este dibujo Con el dibujo De Ramón y Cajal Esta es la neurona Matemática Quiere decir Que para Hacer el modelo Matemático De la neurona No nos interesa La forma específica Que tienen las neuronas Reales No nos interesa Que color Son las neuronas Reales No nos interesa A que saben Las neuronas Reales O a que huelen Las neuronas Reales Únicamente Vamos a extraer De las neuronas Reales Aquellos procesos Que nos parezcan Que son los procesos Que identifican El funcionamiento De las neuronas Eso los vamos a extraer Y eso los vamos a Matematizar ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, aquí se acaba La primera parte De la presentación Porque la que sigue es en Aprendas en memoria Esto rapidito Por favor Que voy a quitar la pantalla Y vamos a utilizar El pizarrón Bueno Vamos a ver El modelo De la neurona Matemática Hay muchos modelos De neuronas Vamos a ver Lo que se llama La neurona Elemental Y después La vamos a ir Publicando La vamos a ir Complicando La vamos a ir Complicando Hasta que ya Nos satisfaga Su acción Pero antes De empezar Con esto Déjenme Hacer un Abro un paréntesis Aquí más o menos Grande Y nos ponemos De acuerdo Lo siguiente A lo que yo Le voy a llamar Un objeto En el sentido Más abstracto De lo que ustedes quieran Va a ser Un rector De rasgos O características Por simplicidad Voy a pensar Que todos esos Raios Y características Pueden ser únicamente Variables Problemas Solamente 1 y 0 Entonces Todos los que estamos Aquí Somos objetos De acuerdo Entonces yo digo Levanten la mano Los que sean Hombres Entonces Algunos levantan la mano Y digo El compañero Que levantó la mano Tiene un Un aquí Chinango No Chinango O sea Hable inglés O no Hable inglés Un Mayor o menor De 30 años O sea Etcétera Etcétera Y cuando termine Yo voy a decir Que este objeto Es él Evidentemente No es él Es una representación A la luz De un conjunto De variables Que yo Que yo elijo Además No sé si Enjujando ustedes El juego este De que hay que eliminar Lo que está pensando La otra persona Y uno puede preguntar Este Es vivo O no es vivo Dice Si es vivo Plánta o animal No Solo puedes preguntar una Solo puedes preguntar ¿Es vivo? ¿Es vivo? ¿Es sí o no? Tienes que responder Cero uno Exactamente Sí, sí, sí Cero uno Responde cero uno Y la persona Que va preguntando Va armando Su vectorcito Hasta que llega A la conclusión De que ya conoce La respuesta Y el número De variables Que se necesita Para saber eso Es asombrosamente pequeño Siguiendo con el ejemplo De todos nosotros ¿Verdad? La primera pregunta Que yo hago Hombre o mujer ¿Qué hace? Parte Parte El universo De todos nosotros En dos conjuntos Ajenos La segunda pregunta El chilango No chilango Parte El conjunto En cuatro Conjuntos Ajenos El conjunto Etiquetado Con el cero cero Con el cero uno Con el uno cero Y con el uno uno ¿Me van siguiendo? Sí La siguiente pregunta Mayor o menor Que treinta años ¿En cuántos conjuntos Lo parte? En ocho En ocho Porque eso va Como dos a la n Entonces Si aquí somos cincuenta Nada más hay que encontrar Un n Tal que dos a la n Sea mayor O igual Que cincuenta Y ese n es Seis Seis Porque dos a la seis Es Sesenta y cuatro Eso quiere decir Que con seis Preguntas adecuadas Cada uno de nosotros Tiene asignado Un vector Distinto Sí verdad Sí 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 dan las cuentas Bueno Entonces Si les pido a ustedes Que se consigan Un conjunto de objetos Caracterizados como Acabo de decirles Y lo voy a ordenar Con una matriz Aquí está La variable O la pregunta uno La variable O la pregunta dos La variable O la pregunta s Pues aquí tengo una materia Darte Tengo una Una matriz De cero y uno Supongan que elegimos El cuestionario De tal manera Y después Ordenamos Los rellones De modo que Los de aquí arriba Son candidatos A una Cardiopatía A una enfermedad Del corazón Y acá Los que no Los sanos ¿Cómo serían las preguntas? Serían del estilo ¿Fuman? ¿Sí o no? ¿Es borracho? Un mundo dice mentiras ¿Verdad? Cero y uno ¿Vida sedentaria? ¿Sí o no? ¿Hace ejercicio? ¿Sí o no? ¿Tal cosa? ¿Sí o no? Entonces Vamos y le encargamos Un amigo médico Que nos diga ¿Cuáles son los candidatos A tener que estar Enferno del corazón? ¿Y cuáles son Los individuos sanos? Esta Esto En la jerga Se le llama La matriz De aprendizaje Y esta Se la vamos a ir a pedir A un especialista Pero si después Viene Un objeto Que no está contemplado En este universo Y solamente Revisando El vector De ceros y unos Nos preguntamos ¿A cuál De las dos clases Pertenecerá? Este problema Se conoce Como el problema De la Clasificación Los biólogos Le llaman De la Identificación Porque eso Hacen todos los días Los biólogos Cuando salen al campo Y recogen Un bicho Y dicen ¿Tiene Cinco antenas? ¿Sí o no? ¿Tiene Pelos en el antetórax? ¿Sí o no? ¿Tiene Cuatro pares de patas? ¿Sí o no? ¿Tiene Y después de todo El interrogatorio Dicen Esta es una Leucopedia Toroxiensis Identificaron La La especie Pero esto es algo Que hacemos nosotros Todo el tiempo Aunque no nos Aunque no nos damos cuenta Todo el tiempo Estamos clasificando Cosas En cajones En cajones distintos La manera De hacer esto Todo En forma automática Es un problema Muy interesante De la De la estadística Pero de eso No voy a hablar ¿Sí? De lo que voy a hablar Es Que ya nos quedó claro Que un objeto Es una colección De ceros y unos ¿Verdad que sí? ¿Sí? Y de que los objetos Pueden pertenecer A una clase O a otra clase Dependiendo De dónde Tienen los ceros Y dónde Tienen Los unos Entonces Si eso nos quedó Claro Ya Cierro este paréntesis De acá Y nos vamos Y nos vamos A la neurona Que les pedí Que se aprendieran Hace Hace Vatito Entonces Como quiero Recuperar Algunos rasgos Importantes De la neurona Real Vamos a recordar Hay que tonto Soy Debería haber puesto Otra vez La terramónica Pero Una neurona Está conectada Con las demás neuronas Entonces Una neurona Recibe información A través de un canal Sináptico De alguna vecina Que quede por allá Recibe información De alguna otra Y en general Va a recibir Información De n Neuronas Que la rodean Yo voy a decir Que por este canal Va a entrar La variable 1 Por acá La variable 2 Y por acá La variable n Y a esto Le vamos a dar Una forma de vector Y vamos a suponer En una primera aproximación Que ese es un vector De cero y unos Que es un vector De variables booleanas Ahora No todos los canales Sinápticos Son iguales En los tejidos reales Los hay que son Más Tienen un calibre Más Más grande Tienen más concentración De nanotransmisores Menor concentración De nanotransmisores Entonces Voy a calificar La calidad De cada canal sináptico Mediante una variable Que le voy a llamar El peso sináptico Por eso se llama W Y voy a decir yo Que esta Información Va a entrar A la neurona Ponderada A estos pesos Sinápticos Hipótesis de trabajo Que XI Solamente puede ser Cero O uno Y que WI Puede ser Cualquier número ¿Sale? Ahí la llamamos Ahora Esta información La procesa La neurona Y la neurona Va a tener Una salida Que voy a llamar Y Que a su vez Posiblemente Puede ser la entrada A otra neurona Por lo tanto Por lo tanto También voy a incluir Que la salida Solamente puede ser Cero ¿Qué es lo que observan Los compañeros Neurofisiólogos? Los compañeros Neurofisiólogos Observan Que cuando La cantidad De estímulos Que le entran A la neurona Es mayor Los que son Excitatorios Uno Que los que son Inhibitorios Entonces la neurona Dispara ¿Cómo podemos poner Esos términos Matemáticos? Pues con una función Con una función Muy sencilla Que sea un Integrador discreto Entonces Yo voy a decir Que esta función ¿Qué va a ser? Esta función Va a ser Un integrado ¿De qué cosa? De los estímulos Que entran Bondeados A las características Físicas Del canal sináptico Pero todo esto Tiene que volver A quedar En el cero y uno Entonces Dense cuenta Que esto puede Tener cualquier sitio ¿Verdad? Esto puede ser cero y uno Pero esto puede ser Cualquier rato Entonces Esto lo devuelvo Al intervalo cero y uno Con la función ¿Qué? Con la función Escalón 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 Con la función Escalón Me voy a permitir Darle chance A la neurona Que tenga Autoestímulo Y a esa Le voy a llamar W cero Y X cero Pero como esta Es una característica Intrínseca Y propia De la neurona ¿Verdad? Al producto De W cero Por X cero Le pongo Signo negativo Y le llamo Delta Y esta es la función De activación De una neurona Entonces Fíjense Que padre va a salir Lo que viene De aquí en adelante Si aquí ya lo entendimos Ya lo hicimos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque viene Un objeto desconocido Viene un objeto Desconocido Este objeto Es este vector Hago la operación Indicada allá Intipico cada variable Cada valor de la variable Por el peso Ejecuto esta operación Y esto me devuelve La salida Que ya quedamos Que puede ser también Cero o uno ¿Cuándo la salida Es cero? La salida es cero Cuando todo lo que está Dentro de este paréntesis Es negativo Pero lo que está Dentro de este paréntesis Es negativo Si el acumulado De esta suma No llegó a ser Mayor que este valor Entonces Por razones obvias A este valor Le vamos a llamar El umbral De activación De la neurona Y La neurona Disparó un uno Cuando toda esta suma Acumulada Sobrepasa El valor Del umbral ¿Verdad? Que cuenta Más maravillosamente Sencilla ¿Verdad? Eso es realmente Toda la complejidad Matemática Que necesitamos saber Para armar El modelo Que Si no Lo sorprende Es que están muertos De verdad Lo que les voy a enseñar Dentro de un ratito Y esto es lo que necesitamos A ver De matemáticas Bueno Entonces Pero ¿Cómo Determinar Los parámetros Que tengo aquí? Que no he dicho ¿Quiénes son? Ya dije Que aunque el vector De las X Son El vector De las características Que definen A un objeto Pero no he dicho Yo ¿Quién es La W? Eso se determina Mediante un proceso Muy padre Que se llama La fase De aprendizaje De una neurona Matemática Y este es un Punto fundamental La fase De aprendizaje Consiste en lo siguiente Acuérdense Que esta información Nos la dio Un especialista Nos la dio Un médico Entonces Parto del hecho Parto de la hipótesis Que tenemos Buena información De entrada Buena información De entrada Esta puede ser La matriz De todas las personas Y aquí arriba Están los gringos Y acá abajo Están los mexicanos ¿Si? ¿Qué preguntas hacen? ¿Creen la Virgen de Guadalupe? Si no Este ¿Le gustan Los tacos De cochinita Que me dicen? Si no Todas las variables Que nosotros pensemos Que pueden distinguir Un mexicano De un gringo Las ponemos acá Y acá están todos Los gringos Y acá están todos Los mexicanos Entonces El proceso De aprendizaje De una neurona Es maravillosamente sencillo Es un algoritmo Y como algoritmo Se sigue al pie De la ley El algoritmo Dice No lo voy a pintar Porque no estamos En una clase Esto es un curso Que se da en la facultad De CIS Como optativa De los últimos serastres Allá si hay que hacer todo Como Dios manda Ahorita tenemos Muy poquito tiempo Entonces Se los platico rápido Me echa bronca Alguien Si piensa Que está muy rápido Que no queda claro Es un algoritmo El algoritmo dice Paso número uno Elija usted El vector De las W De manera aleatoria Pero con valores pequeños Quiere decir Lo que quiere decir No se fijen En detalles ¿Estamos? ¿Sí? Estamos Segundo Exhiba usted Ante la neurona El primer objeto De la matriz De aprendizaje Vamos a suponer Vamos a suponer Que esta es la clase Cero Y que esta es la clase Uno Etiquetas No son más que etiquetas Exhiba usted El primer objeto Lo ponemos aquí Se multiplica Por estos valores Que ya quedamos Que ya los elegimos Aleatorios Y pequeños Se hacen todas Estas cuentas Y solamente De dos opas O sale un cero Lo que quiso decir Que el objeto Estuvo bien clasificado Entonces el algoritmo No haga nada Sale un uno Que ¿Qué quiere decir? Que se equivocó La neurona A la hora de clasificar Y entonces Nos movemos En el espacio De los pesos Sinápticos De las W Hasta que clasifique Bien Si me ¿No? El siguiente paso Del algoritmo Repítase Hasta agotar Todos los objetos Entonces ya clasifique Bien al objeto uno Me traigo el objeto dos Lo presento allá Hago todas estas cuentas Solamente puede salir cero No hago nada Si sale uno Modifico el vector De los W Hasta que clasifique bien Y la idea Que es que después De que agoté Toda la matriz De aprendizaje El vector De los W Ya contiene La información Que identifica A un objeto De la clase Cero Con sus Hermanos De la clase Cero Y que tiene Las características Que lo hacen Distinto De los de la clase Siguiente ¿Cómo la ven? Si me van siguiendo Ya están todos Noqueados ¿Y cómo se garantiza Que cuando se clasifica El objeto dos Sigue bien clasificado Esa es una Muy buena pregunta Y siempre la hacen Tengo preparada Ahorita Ahorita la respondo Dame un segundo Primero Que quede claro El procedimiento este ¿Verdad? Presentamos un objeto Lo clasifica bien No hacemos nada Lo clasifica mal Modificamos el vector De esos Siguiente objeto Lo mismo Siguiente objeto Lo mismo Siguiente objeto Lo mismo Ese es el que se abre El objeto natural Pero tiene el riesgo Que observe Aquí el compañero ¿Y qué tal Si para acomodar Bien al objeto dos Tengo que descomponer La clasificación Del objeto uno? Esa es Una buena pregunta La respuesta Es muy sencilla No la voy a elaborar Aquí La respuesta Es que Para hacer aprender A la neurona Nunca se utiliza El algoritmo Que les acabo de decir Ese se utiliza Para explicar El funcionamiento De la neurona El que tenga curiosidad Que vaya a la Wikipedia Y que vea Lo que se llama La regla De Wickrow Que esencialmente Es lo mismo Que les acabo de decir Pero con la garantía De que Lo que sucede Con los objetos siguientes No me descomponga Lo que ya llevo Ya llevo aprendido Es una modificación Del algoritmo Que les acabo de De contar Bueno ¿Por qué estoy contento Yo de que De que la neurona Ya Ya esté Ya haya aprendido? Porque si su vector De doble luz Ya contiene Las características Que distinguen De la clase 0 De la clase 1 Entonces Ya puedo traer Un objeto desconocido Exhibirlo Ante la neurona Y tener la confianza Que si la neurona Aprendió bien Lo va a clasificar Correctamente Y de hecho Así sucede Y entonces Este modelo matemático De nada De complejidad matemática Tan sencillo Ya es Un excelente Clasificador Cuando inviten A este seminario A un estadístico Valleciano Y le pregunten A ustedes ¿Qué es eso De la clasificación Valleciana? Les va a entrar Un chorro De aquí La galaxia De Andrómeda ¿Verdad? Para hacer con estadística Valleciana Lo mismo que es Esta tontera De modelo Tan sencillo ¿Verdad? Ahora decimos Pues aquí le paramos Ya tenemos El mejor Clasificador Del mundo No Aquí lo que tenemos Es un clasificador Lineal Y no debería Hablar mal Con los estadísticos Porque alguien Que le trabajó Mucho a este problema Fue ni más ni menos Que uno De los De los matemáticos Que todos tenemos En nuestro En nuestro Santoral El Colmogorof Ahorita les voy a decir La contribución Del Colmogorof Este El secreto Aquí Está En si esto Acumulado Pasa o no Pasa El umbral El secreto Del Cero y uno Que salen De este lado Es lo que les acabo De decir Pero la frontera Será Cuando ocurre Esta igualdad Pero Esto que tenemos Aquí Es una Una función Lineal Esto es una Función Lineal Entonces Preguntarnos Si la salida De este objeto Va a dar Con una clase O otra clase Es preguntarnos Si en el espacio N dimensional De la representación De todos los objetos El objeto Nuevo Que traigo Queda arriba O abajo De un hiperplano Del hiperplano O la ecuación Es esta En R2 Porque aquí Si saben Los dibujos Olvídense Que esto Es este Binario Porque nada más Habría cuatro Puntos posibles Si Pero Cápten la idea De lo que les quiero decir Si estos son Los objetos Tach Los de la clase Cero Y estos son Los objetos Bolita Los de la otra clase Si yo puedo Encontrar Una línea Que divida Las dos clases Se dice Que encontré Una frontera De decisión Lineal Oigan Y se dice Que el problema Es un problema Que tiene Separabilidad Lineal Dados Conjuntos De puntos En Rn El decidir Si tiene Separabilidad Lineal O no Es un problema Fantástico De geometría Computacional De hecho Es un problema Que ocupa Capítulos Estelares En todos los libros De texto De geometría Computacional Que es Una disciplina Linda De verdad No le saquen Las aplicaciones De la computadora Porque Uno aprende Muchísimas Matemáticas De ese tipo De aplicaciones Entonces Pero aquí Lo que tengo Justamente Es la ecuación De esta recta Entonces El algoritmo Que decía El algoritmo Y además Esta recta Su pendiente Interseccional Origen Depende De los valores De los parámetros De los De los De los De los Pesos Cinápticos Entonces El algoritmo Decía Elija Los pesos Cinápticos A las áreas Pequeñas Es decir Pinte una recta En este plano Traiga el primer objeto Clasifíquelo bien Traiga el segundo objeto Clasifíquelo bien ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos cambiando La orientación De la línea recta Hasta que Tenemos la confianza De que una vez Que se nos agotan Los sujetos Tengo una Frontera De decisión Línea Esto es bien padre Se los garantizo Péreme tantitito Téngame tantita paciencia Este No siempre se va a poder ¿Perdón? Pero no siempre No siempre se va a poder Y es a donde va a salir El colmogoro ¿Sí? No siempre se va a poder Y además Una cosa Bien importante La solución No tiene por qué Ser única En general La solución Depende de las condiciones Iniciales Porque si yo doy Otras condiciones Iniciales A lo mejor Tengo Esta frontera De decisión Línea Que es diferente Pero se hace igual De bien el trabajo Pero eso De tener Soluciones Cualitativamente Distintas Pero cuantitativamente Equivalentes Es una característica Cotiniana De nuestro funcionamiento Cerebral Ahora lo vamos A ejemplificar Bueno Si me creyeron Esto de acá Ahí viene La bomba atómica A ver si me creen Lo que digo A ver si me creen A ver Aquí está esta neurona Ya la pinte más chiquita Por acá le entran Todos los estímulos Del mundo exterior ¿Y qué me devuelve? Me devuelve Un cero O un uno Y ya quedamos Que esta neuronita Es un clasificador Lineal Todos estuvimos de acuerdo ¿Verdad? A ver ¿Quién me responde esta? Pónganle una compañerita Aquí Y alimentenla Y alimentenla Con la misma información Del mundo exterior Todo el mundo se da cuenta Que lo que hace La neurona de arriba Es totalmente independiente De lo que hace La neurona de abajo Entonces esto se puede programar En paralelo Y es muy eficiente ¿Y esta qué orienta? Un cero y un uno Si hacemos Todo el proceso De información Siguiendo esta dirección Esta puede ser Un cero y un uno Y esta puede ser Un cero y un uno ¿Para qué sirven Estas dos neuronas A la vez? Una vez que Pasé el proceso De entrenamiento Sirven Para clasificar En cuatro clases ¿Verdad? Porque como la salida Puede ser Cero, 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 uno Uno, cero, uno, uno Entonces aquí tengo Cuatro posibilidades De clasificación ¿Sí? Porque todos me van a decir Ay, ¿por qué solamente Se valen Este Dos categorías Distintas? ¿Verdad? A lo mejor Para un problema Específico Yo quiero clasificar Un objeto En cuatro categorías Bueno Ya tenemos la manera Si pongo otra acá Ocho Pero como esto Va creciendo exponencialmente Resulta que necesito Realmente poquitas Poquitas neuronas Para poder clasificar En una cantidad Enorme De clases Bueno Eso no tiene chiste Lo que sí tiene chiste Es que si esta salida Que es cero o uno Y esta salida Que es cero o uno La alimento A otra unidad Idéntica Y también pongo Aquí un vector De pesos Y también pongo Aquí un vector De pesos Aquí que puede salir Cero o uno No hay otra Son neuronas elementales Pero Esta Definió Un Una frontera De decisión lineal En el espacio De representación De los objetos ¿Verdad? Ya habíamos quedado De acuerdo En el espacio De representación De los objetos Esta definió Una frontera De decisión lineal Esa raya que acabo De picar La línea uno Y esta Pues otra La línea dos Esta región Es la cero o cero Es la cero o uno La uno o cero Y la uno o uno Cuando todavía No ponemos La tercera neurona ¿Sí? Pero esta neurona ¿Qué dice? Esta neurona dice Si me llega cero o cero La mando al cero Si me llega cero o uno La mando al cero Si me llega uno o cero La mando al cero Si me llega uno o uno Lo mando al uno ¿Qué es eso? ¿Qué es esta neurona? ¿Qué? Una compuerta Una compuerta lógica Es una compuerta lógica Que puede implementar Cualquier función Juliana De dos variables Claro O que puede implementar Cualquier tabla de verdad De dos variables Cero o cero Al cero Uno o cero Al cero Cero o uno Al cero Y uno o uno Al uno ¿Cómo se me eso? Ant ¿Cómo se me eso? Por exclusivo La otra ¿Cómo se me? Entonces esta es una Compuerta lógica Que puede implementar Cualquier función ¿Cualquier función ¿Qué? Bulliana Bulliana De dos variables Pero como lo que está haciendo Es a esta región A esta región A esta región A esta región Asignándole cero o uno Entonces quiere decir Que yo puedo tener aquí Los objetos Bullita Y acá los objetos Cruz Cruz Es solamente En una región De las cuatro posibles Entonces quiere decir Que este mecanismo Tan sencillo De tres neuronas Ya es un clasificador No lineal O más bien Un clasificador Lineal Por pedazos ¿Sale? Es un clasificador No lineal Lo dije bien Es un clasificador Lineal Por dos Pero entonces Quiere decir Que me extiende Muchisísimo Ay pues le echo Otra acá Y le echo Otra acá Entonces tengo Una quebradita Donde ya los objetos Pueden tener Cualquier frontera De decisión Que se pueda construir Con una polígona De tres rectas Bueno Kolmogorov Demostró Que basta Ahí me estoy adelantando Me estoy adelantando Entonces Construyan ustedes La siguiente red de neuronas Una neurona Otra neurona Otra neurona Una capa de neuronas Que no hacen proceso Que es la capa de neuronas Donde uno va a presentar La información X1 X2 X3 X4 Xn Conéctenla Con la primera capa De neuronas Que va a ser proceso Conéctenla Con otra capa De neuronas Con otra capa De neuronas Con otra capa De neuronas Hasta que tenga La salida Entonces Esto ya se llama Una red De neuronas A esta capa Que no hace proceso Pero solamente recoge La información Del exterior Se le llama La retina A esta se le llama Evidentemente La salida Y a esta se le llama Las capas Ocultas Lo que demostró Conmogor Es que para resolver Cualquier problema De separabilidad No lineal Donde los conjuntos De los objetos Sean conjuntos Conexos Bastan Una capa intermedia Es conmogor Los objetos Tachan Y mientras cada uno De los dos conjuntos De puntos Sea un conjunto Conexo ¿Verdad? Yo puedo hacer Una frontera De decisión Con un número Finito De neuronas Con una sola capa Oculta No tienen Que no sea Sobrepasado El algoritmo Que es Utilizado por la gente Se llama Derreto Propagación Ahora Si no tienen Ustedes Ninguna pregunta Sobre de esta Voy a cerrar Esta parte Y les voy a Les voy a contar Que estamos Ahorita En los años A finales De los años 50 Del siglo pasado Estamos a finales De los años 50 Cuando esto Ya se conocía Pero había Dos problemas Un problema Era que las computadoras Eran Muy rudimentarias Y solamente Había muy poquitas En el mundo Y estaban En el pentágono Estaban En lugares Estratégicos Y en segundo lugar Había un mandarín De la ciencia Que se llamó Marvin Minsky Que dijo Todo esto son Vaciladas Todo esto son Tonteras Y como Marvin Minsky Era Marvin Minsky Todo el mundo Dejó de investigar Este Se agotó La investigación En redes neuronas Porque el gran gurú El mandarín Había dicho Que esto no servía Para nada Entonces Esto se volvió A recuperar En los años 70 Del siglo pasado Y la gente Se convenció De que esto Iba en serio Cuando un señor Del vídeo Pronunciable Este es J Este Mostró Un ejemplo Que a mi Cada vez Me maravilla Más Y se los voy a enseñar Ahorita en la computadora ¿Si? Lo que él hizo Fue diseñar Una red de neuronas Ya puedo borrarlo De llaman Y a su sistema Le llamó El net Tot Es decir La red parlante Y La arquitectura De la red parlante Era tal Que en la retina En la capa De la entrada Le exhibían A ustedes Un texto Escrito En una tira De papel De tal manera Que en frente De cada neurona Quedara una letra También se van En los espacios ¿Si? Y aquí Estuviera escrito Todo un rollo Todo un texto Completo Entonces Cuando esta frase Completa Se exponía Ante la Ante la Retina Y alimentaba Las capas Ocultas Que alimentaban Ahora La salida La conectó A un generador De audio Que lo conectó A un altavoz Y lo que hacía Esta red Era leer El texto Frasear El texto Después Había un click Y todo esto Bajaba Una Unidad Es decir Desaparecía La última letra Y aparecía La siguiente Y este rollo Se iba desenrollando Y este rollo Se iba desenrollando Y entonces Esta red Iba hablando Lo bonito del asunto Es que después De la fase De entrenamiento Es decir Después de que le ponía Aquí un texto Que sabemos Cómo suena Y calificaba Las conexiones De las neuronas Como adecuadas O no adecuadas Si leía bien O leía mal Después de que Estuvo bien Entrenado Pues sabía leer A la perfección El conjunto Del texto De entrenamiento Pero eso no tiene Ningún chiste El chiste fue Cuando le puso Un texto Distinto Y lo leyó Cabalmente Entonces Lo que les voy a mostrar Ahorita Es el audio El audio El audio Consta de tres De tres secciones Primero es El entrenamiento Con una base De datos Segundo es El resultado De cómo habla La red Después de que Se le entrenó Con una base De datos Y el tercer conjunto Es La red Le mandó Un texto Que no está contenido En la base De datos ¿Me siguen? Vamos a ver Vamos a ver A ver si alcanza No oír Se está entrenando Sobre el segundo ¿Qué tal? Pues fíjense Esta no la va a ser Pedro Está la retina ¿Cuántas capas tiene en medio de papel? No, no, esta es un poquito más complicado Porque tiene, desde luego que no es un rollo de papel La verdad es una digitalización de los símbolos Y es una lectura con celdas foteléctricas Y tiene un preproceso, primero para reconocer las letras Podificarlas en vectores 0 y 1 y mandarlas Entonces es más complicado que esta, ¿no? Esta es la caricatura, digamos Pero se ha de leer Sabe leer Entonces, pero esto no fue todo Al señor este Con mucho timo Se le ocurrió hacer una cosa que yo creo que A la mayoría de la gente La mayoría de la gente a lo mejor se hubiera quedado contenta Con este resultado y ya Pero lo que él hizo fue Y esto es lo que es espectacular Es, puso su NetTalk, que estaba ya hable y hable y hable Y él le aviente le textos Y hable y hable y hable Entonces, aquí puso la eficiencia de la lectura Medida como ustedes quieran Y le empezó a infligir daño A la red Es decir, porcentaje de daño ¿Cómo dañan ustedes una red artificial de neuronas? ¿Cómo? Cancelando conexiones Rompiendo conexiones Y una neurona está completamente muerta Si ya está aislada de De las demás ¿De acuerdo? Entonces, él me hizo infligirle daño A su red artificial Y observó una cosa padrísima Observó que aumentamos el daño Y seguía funcionando A toda hora Y que de repente Para un valor crítico Todo el porcentaje de daño Ya se daba Un azotón ¿Qué les sugiere a ustedes Este comportamiento? Bueno, los físicos Gritan, ¿verdad? Dicen, pues una transición de fase Pues sí, pues esto puede ser una Una transición de fase Pero si lo revisamos A la luz de la biología del asunto Es donde viene La cuestión padre ¿Por qué? Porque Poco tiempo después Unos neurofisiólogos Reportaron los resultados De unos experimentos Salvajísimos Pero padrísimos Y lo que hicieron fue Agarrar gatitos Recién nacidos Y taparles los ojos Y les destapaban los ojos A los dos meses Y aunque tenían El ojo completamente sano El cristalino ¿Cómo se llama? Los componentes del ojo El iris, el cristalino La retina Ustedes quieran Eran ciegos Eran completamente ciegos Los cantos Entonces ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Y ya se sabe Hoy cabalmente Ya se sabe Que todos los mamíferos Nacemos ciegos Y que el proceso De identificar Imágenes Es un proceso Que se aprende Y que efectivamente Hay conexiones Sinápticas Nuevas Del cableado De los ojos Al cerebro Que se establecen En los primeros meses Después a un gatito Le taparon Un ojo Y el otro Y el resultado Era que era Ciego de un ojo Y del otro Y del otro No Pero como El experimento No tenía sentido Si no les hacían La autopsia A los gatos Si primero Los tenían que matar No sé cuántos gatos Se habían echado Para hacer Un chorro Si quieren ser Tecánicas Estadísticas Se daban cuenta Que el ojo Destapado Tenía su Nervio óptico Sano Mientras que El ojo Destapado Tenía el Nervio óptico ¿Cómo se dice? ¿Tapiado? ¿Eh? Lo tenía Cuando Hay una palabra Muy exacta Para decir eso Y no me ¿Me cruzado? No me cruzado Este Muchísimo Más delgado Que lo Que lo normal Y la palabra exacta Se las debo Porque existe Pero no me puedo Acordar ahorita Lo tenía Ay Bueno Así como Tengo yo el cerebro Bueno Este Lo tenía Quien sabe cómo ¿Degenerado? No Es un sinónimo Más o menos No importa Ahora vendrá Este Y sí Se sabe ya Que los números Nacen ciegos Así que Mira Ah Hubo otro Experimento Notable Que por reporte Acaba de salir Apenas hace unos Un par de meses No el reporte Técnico El artículo De San Gil y Que no me Apenas salió Hace unos Cuatro meses Y es que Les devolvieron La vista A cientos De niños De la India Que nacieron ciegos Pero que tenían Problemas corregibles En En la vista Y los operaron Y no veían Y no veían El cuento Tiene final feliz Aprendieron A ver Pero después De años Tuvieron Tuvieron que esperarse Cerca de dos años Para poder Ver Ya como nosotros Menos Y les costó Muchísimo Trabajo El discernir Cosas que para nosotros Son muy sencillas Como la noción De distancia Es decir La visión Estereoscópica ¿Cuál fue la enseñanza De esta red? Fue muy buena Porque Oyeron ustedes En la grabación Si la grabación La pasamos al revés Es decir Si la red Está hablando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Estamos mate 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 Neuronas Hasta que se da Aquí el centón En esta región En la región crítica La red Comienza a hacer errores Pero comienza a hacer errores Propios De los niños Cuando aprenden a hablar Es decir Los niños Cuando aprenden a hablar En lugar de R Dicen L En lugar de Tal cosa Dicen tal cosa Este A mi mis sobrinos Me caen gordísimos Porque como no pueden Nucerar la R De mi nombre Yo soy el tío El tío pedo Este Son errores Que hacen siempre Los niños Entonces Este era El proceso inverso Al aprendizaje Del árbol Era el proceso De ir matando Conexiones neuronales En lugar de irlas Estableciendo Entonces Gracias al ejemplo De Sengotsky Se abrió Con toda legitimidad A finales de los años 70 Se abrió Con toda legitimidad Con una Área Reconocida De la matemática Aplicada La teoría De las redes Neuronales Artificiales La teoría De las redes De neuronas Artificiales ¿Sí? Y a partir de aquí Se ha venido Una cauda De ejemplos Este Impresionante Se ha venido Ya Ya es comercial Cuando ven ustedes Las series estas Que les comentaba Hace 15 días De detectives Altamente tecnologizados Que pasan En la televisión Gringa El NCSI Y todo ese tipo De rollos ¿Verdad? Cuando ven ustedes Que ponen La huella digital Del tipo Y que del lado Derecho de la pantalla Pasan a toda velocidad Un chongo de huellas digitales Hasta que encuentran Un match Y entonces Ya sale la foto Del individuo Con todo su historial Acá Deben que van a decir Delictivo El identificador De huellas digitales Es una red Bruna Ya está Ya está En la tecnología Conseguible Hoy en día Vayan ustedes A Perisur No es comercial Pero en la planta baja Hay una casa Que vende Implementos de audio No me acuerdo Cuando se me atiende No importa ¿Verdad? Ya pueden ustedes Comprar un amplificador De sonido Marca Yamaha Que se llama Adaptive Sound Y cuando llegan Ustedes Y lo sacan De la caja A mi me trajo Un Santa Claus Hace 3 años Por eso me lo sé Lo sacan ustedes De la caja No suena a nada Pongan ustedes Su CD No suena a nada Porque primero Tienen que conectarle Con un cable Larguísimo Un micrófono Y poner El micrófono En sí En la parte De la sala Donde ustedes Se van a sentar A oír música Y después La pachurran Un botón Que dice Entrenamiento Y la máquina Empieza a soltar Sonidos así De diferente Frecuencia Con diferente Intensidad Los recogen El micrófono Que está donde Ustedes se van a sentar Alimenta A una red De neuronas Que tiene Construida Allá adentro Y la entrena Para que la salida Del aparato De sonido Sea el sonido Óptimo Todas las características Físicas De la sala Porque no da lo mismo Tener el radio Con las bocinas En una sala Con muchas paredes De madera Y con cortinas De terciopelo Y con muebles De lana Y con alfombras Y demás A tenerlo En una sala Con techo De concreto Con piso De mosaico Con paredes De cemento La reverberación Y qué sé yo No me conozco Los nombres técnicos No son los mismos Pero este aparato De sonido Lo que hace es Ajusta sus parámetros De salida Para que sean Los óptimos Dadas las condiciones De la sala Lo pueden ustedes comprar Entonces No sé si leyeron El año pasado Vino a México En un viaje promocional Un matemático mexicano Que se llama Raúl Rojas Pero que se fue A hacer el doctorado A Alemania Y ya se quedó a vivir Y ahora es profesor Titular De la Universidad De Berlín Donde él tiene Un modelo De cómputo Él tiene un libro De texto Por cierto De redes neuronas Bien buen Bien canijo Pero muy buen libro Entonces vino a enseñar Aquí en México El carro Que se maneja solo Sin programa Predeterminado Es un carro Que tiene Sensores de velocidad Sensores de movimiento Cámaras de televisión A los cuatro costados Sensores de distancia Todo lo alimenta Una computadora Que tiene una red neuronal Que ha sido entrenada Con todas las vicisitudes Imaginarles Que piensen ustedes Que se puede encontrar Un automovilista Es decir Una bicicleta Que se cruza Un semáforo Que se pone en rojo Una calle Que se acaba Piso mojado Con una curva Entonces Y se maneja Solítica Hasta ahorita Tienen un prototipo Que les dieron permiso De soltarlo En las calles de Berlín En la noche Y maneja solito A 30 kilómetros Por hora Pero La cosa está En que es sorprendente Porque el procedimiento No me está predeterminado No está manejado Simplemente Una buena base De datos Y el proceso De aprendizaje Y la red de neurones Se encarga De lo demás Entonces Fíjense Y se preguntarán Ustedes Y si en lugar De conectar Las neuronas Así Las conecto Asá Y las conecto Todas Contra todas Esto no tiene Una entrada Y una salida No hay dirección De procesamiento De los datos Más bien Esta neurona Puede estar En el estado cero En el estado uno En el estado cero En el estado uno En el estado cero uno Y este es el estado De la red del tiempo cero Pero Como esta neurona Recibe La información De todas las demás Puede pasar dos cosas Puede pasarle A su estado Es compatible Su estado de activación Es compatible Con toda la información Que le llega Si sí Se queda como está Si no Se cambia Al otro estado Pero si se cambia Al otro estado Le cambia la señal A todas las demás neuronas Si Si se puede entender Eso Pero si le cambia La señal A las demás neuronas Entonces A él a su vez Le llegan Nueva información Y entonces Si se imaginan Ustedes Un foco Que puede estar Prendido O apagado En cada uno De estos Sockets Pues es un Prendedero Y apagadero De focos Una configuración Al tiempo uno Otra configuración Al tiempo dos Otra configuración Al tiempo tres Este es un sistema Dinámico Discreto Entonces Con las reglas De activación Que les acabo De proporcionar Se puede Demostrar Que existen Atractores Puntuales ¿Qué es un Atractor puntual? Es un estado De la red de neuronas En las cuales Ya ninguno Se prende Y se apaga Es decir El estado De cada uno Es compatible Al de todos Los demás Y eso para todos Y se puede Demostrar Que todo el espacio Dos a la n De posibles estados Este es el espacio De todos los posibles estados Este mecanismo Produce una partición Dependiendo Si las condiciones Iniciales Van a dar Este atractor O van a dar Este atractor Es decir Parte Del espacio De configuraciones En cuencas De atracción Es un sistema Dinámico Con pedidos De la ley Y Una condición Inicial Puede ir A barracán Y puede ir A barracán Pero como esto Lo pueden acumular Con un vector De ceros y unos Y con los vectores De ceros y unos Pueden ustedes codificar O se les pega la gana De hecho Con un vector De ceros y unos Este Perdón Me llame Recontracolguí Como siempre Pero este La otra vez Que dije Hasta que no Mientras quede uno Despierto Siga otra Este ¿Qué decía? ¿Puedes codificar Lo que quieras En ceros y unos? Ah sí De hecho Una fotografía Una fotografía Ustedes ponen Píxel Prendido O apagado Para cada Renglón De la imagen Y después Acomodarlo Esto como Un vector Sótico Entonces Quiere decir Que aquí Pueden tener La foto De De Y aquí El Vester Cordillo Sí Y entonces Hay un conjunto De condiciones Iniciales Que va a dar Aquí A este Atractor Mientras que Hay otro Que va a dar Los que quedan En el borde Hay como que Confunden A la Megan Fox Con 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 Vester Esta no es Una sombra De decisión Pero la frontera De la decisión No es estable Tienen que caer De un lado O de otro Y entonces Estos puntos iniciales Son representaciones Imperfectas De esta imagen Por ejemplo Una foto De nosotros No somos Nosotros Una foto De nosotros Es Para empezar Es bidimensional En segundo lugar Puede ser El blanco y negro En tercer lugar Salió movida En tercer lugar Se me cayó El café Y después Se me arrugó Etcé Y si En verdad Dicimos Ay el Pedro ¿Qué es lo que Está sucediendo? Que den una Comisión inicial Y la asocien Con el recuerdo Que tienen de mí ¿Estamos? Y aquí Se equivocaron Y dijeron De Pedro Cuando era El Juan Por decir Cualquier cosa Entonces Este es un Reconocedor Óptico De imágenes Fantástico Pero este es otro Modelo Este era El modelo De corto Oye ¿Y solo Hay atractores Puntuales ahí? Este Si Tantas Reflexes De activación Si Y para redes Porque sé Que si las haces Si las haces Continuas Que no sean Nada más Burianas También hay atractores ¿También son puntuales? Este Porque es muy parecida A una red juliana No Es que estas no son Redes julianas ¿Cómo? Estas no son Redes julianas O sea Sé que son muy parecidas Ajá Si Las redes julianas Puede conmutar En estados cíclicos Acá Acá va a dar A 32 Aventuras Entonces Se llama El Hopfield Porque al señor Hopfield Se le ocurrió La manera De fijar Los pesos Acuérdense Aquí está El peso IJ La conexión Sináptica Que une A la neurona Y con la neurona J Se le ocurrió Cómo elegir Los pesos De tal manera Que pudiera yo Guardar Imágenes En cada Uno de los Atractores puntuales Fantástico Y le mostró Además Que una red De estas Puede almacenar Muchas fotos Muchas 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 fotos Puede almacenar Tantas fotos Como el 60% Del número De 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 Neurones Que tenga Y Fijando Con su algoritmo Los pesos ¿Verdad? Este modelo Se llama Un modelo De memoria Asociativa Porque ustedes Ven algo Y lo asocian Con una imagen Que está En la memoria Esto también Pongan ustedes Redes neuronas De Hopfield En el Google Escolar Les van a salir Una mirada De artículos Y todos Súper interesantes Porque ha habido Gente Que ha llevado Este modelo De memoria Asociativa A grados De sofisticación Fantásticos Ha habido Gente Que ha logrado Memorias Bias Asociativas ¿Qué quiere decir Eso? Aquí les dije Pongan ustedes La foto De alguien Y lo identifican Con esa persona Aquí La naturaleza Del recuerdo Es idéntica A la naturaleza Del estímulo Lo que han logrado Es redes Que no solamente Recuerdan Hay una palabra Que me encanta Redes Que evocan ¿Sí? Porque a lo mejor Oyen ustedes Una canción Y se acuerdan De su primer beso Entonces No es que pongan Toda una colección De besos Y lo asocien Con todos los besos Que han dado Toda la vida Y se acuerden Del primer beso No Es que pusieron Algo que es De naturaleza Totalmente diferente De un beso Una canción O una comida O un color O cualquier cosa Y les evoca Un recuerdo De otra naturaleza Eso ya también Está súper bien Trabajado Y lo que está Muy de moda Ya nos vamos Ahorita Son los llamados Son Self-organizing Max Que son los mapeos Auto-organizados Y eso es en lo que Estamos trabajando Yo y mis Y algunos De mis estudiantes Justamente ahorita Es una tercera Arquitectura De redes de neuronas Pero Pero ya no me da Tiempo ahorita De De verlas ¿Ven? Son 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 redes Que no tienen Aprendizaje Es decir ¿Se acuerdan De lo que era La matriz de aprendizaje? Sí Eran los datos Que nos decía El especialista ¿Cuál es cero? No Se les da El ponche De datos Sin procesar Nadie nos dijo Nadie nos dijo Qué dato Corresponde Qué vector Corresponde A los enfermos Y qué vector Corresponde A los sanos Nos llegan Los datos En bruto Y la red De neuronas Sin proceso De aprendizaje Por eso se llaman Auto-organizadas La red De neuronas De manera Auto-organizada Empieza Empieza A sortear Los englones De la matriz De tal manera Que Los de una clase Queden separados De los de De otra clase Es decir No solamente Clasifica Organiza El universo De objetos En clases Ajenas Entre sí Y este es Un пока Muchísimas Un Un Subtitulado Un 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 Un